El día de hoy tenemos un nuevo episodio de la tercera temporada de Amphibia, los cuales tienen el nombre de Arreglando a Frobo y Anne's Terminator. Así que el día de hoy, en Zonatiza, vamos a resumir los emocionantes episodios de una buena vez, porque realmente están emocionantes. Así que sin más, comencemos con este video. Empecemos con el episodio Arreglando a Frobo. Es un día especial en la casa de Anne, después de mucho tiempo se ha decidido enseñarle a los plantar sobre el internet. Esta infinita red de información que almacena todo lo que conocemos. Por supuesto, tienen que usarlo para ver videos de gatos adorables, pero solo Abu Hop y Spring parecen interesados. Por otro lado, Polly está trabajando duramente en el estacionamiento para revivir a su mejor amigo Frobo, el robot caído en batalla. Una vez termina, llama a su familia para mostrarle sus impresionantes avances. Sin embargo, las cosas no salen como deberían. Polly conecta al robot y rayos láser empiezan a salir de sus ojos. Anne corre a desconectar la máquina antes de que destruya la casa, o a uno de ellos. Naturalmente, Hop se molesta con Polly. Ella casi provoca un desastre en la desesperación de traer a su amigo metálico. Es así como le prohíbe seguir con su proyecto, por la seguridad de todos. Polly se siente triste. Los chicos intentan animarla. Quizás pueda tener otro amigo robot. Pero Polly se mantiene firme en que Frobo es irreemplazable. En la noche, Polly pide prestado a la laptop. Anne piensa que su amiga solo va a ver videos de gatos, pero Polly tiene otros planes. Es así como se encierra en el estacionamiento junto con la laptop y se decide aprender con ayuda del internet. Después de todo, ahí encuentras lo que sea. Tras dos horas de perderse en el mundo de las redes, Polly se decide ponerse manos a la obra, a lo que sea que tenga pegada a su cuerpo. Ella entra a YouTube en búsqueda de videos de construcción de robots. Ahí se encuentra con el canal de Eat Girls, una pareja que se dedica al mundo de la robótica. Dentro del canal tienen una lista de reproducción donde enseñan paso a paso lo básico para construir un robot. Es así como Polly inicia la reparación de Frobo otra vez. A pesar de sus esfuerzos, Polly no consigue que Frobo prenda con normalidad. En ese momento se deciden contactar con las creadoras del canal que usó como guía. Las chicas responden a la llamada de Polly. Al ver el tamaño y potencial del robot, se dan cuenta al instante que el problema radica en que la batería que está usando Polly no es lo suficientemente potente. Eso sí, ellas advierten que prender una máquina de esa magnitud en un espacio tan reducido como un garaje puede resultar una catástrofe. Pero a Polly poco o nada le importan las advertencias. Después de todo, tuvo que ignorar las advertencias de Abu Hop para llegar a donde está. Con su proyecto terminado, corre emocionada con su familia para enseñarles sus progresos, pero no obtiene la respuesta esperada. Abu Hop es el primer en llamarle la atención por haber hecho caso. Y Spray le recuerda lo que sucedió la última vez que probó el proyecto. Todos están de acuerdo en que Polly no sabe lo que está haciendo. Por supuesto, esto la molesta. Ella va corriendo al garaje para prender a su amigo, sin importarle lo que piensa el resto. Polly logra prender a Frobo, pero el robot no es el mismo. Al parecer, perdió todos sus recuerdos pasados, por lo que solo piensa en regresar a Amfibia. Sin embargo, sus propulsores defectuosos provocan que caiga despedido cuando estaba en medio del aire, junto a Polly. La joven le habla a sus amigos desde el fondo de su corazón, y este finalmente recupera sus recuerdos. Antes de llegar al piso, él la pone a salvo, sacrificándose nuevamente. Polly entiende que por más que no le guste, no puede ir a la práctica sin antes haber aprendido. Y es así, ¿cómo se decide en reiniciar el proyecto? Esta vez más responsablemente y con ayuda de sus dos nuevas amigas. Ahora pasemos al episodio Anne's Terminator. En la punta de un castillo de la ciudad, el robot exterminador se encuentra sentado cuando un mensaje le llega. El rey de Amfibia, Andres, le encargó el importantísimo trabajo de comprarle el segundo tomo de la que la redes india. Ya saben, un libro. Además de asesinar a Anne, por supuesto. El robot no ha completado ninguna de las dos tareas, por lo que el rey pierde la paciencia y le da un ultimátum. Tiene una hora para eliminar a Anne, o la bomba de su pecho va a estallar. Es así como decide ir por la niña. Por otro lado, Anne disfruta de un tranquilo día junto a su familia. Sus padres la llenan de elogios por su nueva faceta responsable y honesta. Sobre todo por los problemas que tuvo antes de irse a Amfibia. Si bien Anne se siente agradecida, también siente algo de culpa. Después de todo, no le ha dicho nada a sus padres sobre sus problemas con Andreas, el robot que las persigue o lo que pasó con sus amigas. Ella llama Spring y se convence de contarle la verdad a sus padres. Sin embargo, justo antes de empezar a hablar, el robot se aparece en la casa. La familia corre al piso de arriba, específicamente al cuarto de ejercicios de sus padres. Pero en realidad, era un cuarto que estaba lleno de manualidades que había hecho la mamá de Anne. Aquí, Anne les confiesa que hay un par de cosas que omitió decirles. Admite que el rey Andreas envió al robot para exterminar a Anne. Cosa que preocupa a sus padres y lo único que tratan de hacer es escapar del robot. Haciendo una mega persecución por toda la ciudad. Por suerte de ellos, logran encontrar un desvío que los lleva a esconderse bajo un puente. Pero no pasa mucho para que el robot los vuelva a encontrar y corren un depósito de basura. Donde logran estar un momento solos. La madre de Anne le dice que está decepcionada ya que creía que ahora su hija era una persona responsable. Pero no. Ella sigue siendo una niña pequeña que cambia sus calificaciones y se escapa de casa. Anne no puede con los gritos y las expectativas que le está dando su madre. Pues su madre quiere que sea una persona que ella no es. Así que le grita diciendo que no es una niña pequeña y que si mintió lo hizo para proteger a la gente que ama. Finalmente le ruega a sus padres que necesita de su ayuda a lo que ellos acceden. A Anne se le ocurre un plan. Le pide a su madre que haga versiones de Anne con la basura. Pero esto confunde al robot y lo distrae para que los demás puedan atacarlo. Pero es en vano. Ya que el robot igual logra capturar a Anne y cuando está a punto de exterminarla, la señora Monshu lo ataca con un mazo de piedra. Acto seguido Anne le ayuda y logra destruir al robot. El amenazante robot empieza su cuenta regresiva y para que no logre explotar en frente de ellos, Anne utiliza sus superpoderes de la caja de la calamidad para que saque al robot con una gran patada y explote en el espacio. Esto deja super débil a Anne, la cual se queda dormida y es recogida por su familia para llevarla a casa. Ya para finalizar el capítulo, vemos un cambio de escena. Vemos que estamos en las oficinas del FBI, donde los agentes están viendo fotos de la persecución de Anne con el robot, diciendo que llamarían a un tal señor X. Así que nos deja con un misterio de quién es este señor X, será bueno o será malo. En fin, aquí he terminado este video y cuéntame en los comentarios cuál fue su momento favorito de este episodio. Mi favorito fue la persecución. Antes de terminar con este video, quiero decirles a todos ustedes que no olviden de suscribirse a este hermoso canal llamado Sonatiza, donde estamos subiendo videos a diario y de diversos temas de animación. Así como también, deben revisar nuestra comunidad de Sonatiza, pues hacemos encuestas, preguntas y a veces ustedes escogen el video que pueden ver. Y sin más, nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!